Con la presencia del presidente Iván Duque y la ministra Silvia Costaín se presentó el Campus Se Emprende, nodos de innovación y emprendimiento que funcionarán en Bogotá, Antioquia, Cundinamarca, Valle del Cauca, el Eje Cafetero y la región Caribe. Con ellos generarán ecosistemas digitales para la inversión, el intercambio de información y el trabajo colaborativo. La ministra Silvia Costaín inauguró el primer Centro de Información Digital Empresarial en Pasto. Los empresarios de Nariño interesados en recibir más información pueden acercarse a la sede de FENALCO o consultar la página www.ctdenarino.com. Se presentó la Estrategia de Integración Digital del Estado, donde el portal web .gov.co será la primera herramienta. En ella, los ciudadanos podremos acceder a los trámites y servicios del Estado y así facilitar la interacción de los colombianos con la administración pública, disminuyendo tiempos y procesos.